CESP extorsiona a empresarios de Baja California. Contrario a la lógica, en lugar de reivindicarse por el fallo unánime de la Corte en su contra, el gobernador Jaime Bonilla Valdés sigue dando de qué hablar. Por lo visto, el gobernador ni entendió ni aprendió la lección que la vida y la política le estaban enseñando. Continúa subestimando la inteligencia de los tijuanenses y los bajacalifornianos, sigue tomando medidas que piensa que son inteligentes y que nunca se va a conocer la verdad y de pronto ¡pum! su misma gente le descubre sus hazañas y con lujos de detalle revelan un plan recaudatorio que lo tenían bien guardadito. Desde hace tiempo se está poniendo prácticas en la CESP que pueden ser consideradas como corruptas y extorsionadoras. Todo empezó con la contratación de Fisamex como una empresa de auditores externos que revisa las cuentas de los grandes consumidores del agua en Baja California. Dicha empresa tiene su residencia en Ciudad Obregón, Sonora y su propietario es el señor Manuel García. El procedimiento que utiliza es simple. Juan Pablo Guerrero Mercado, subdirector de atención de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, envía un citatorio al representante legal de las empresas para que pueda ser entrevistado por sí mismo. Es importante señalar que no se aclara el adeudo, solo se hace la indicación de que en caso de no realizar el pago, el servicio se suspende debido a que hay irregularidades en el consumo del agua. Se colocan sellos de suspensión y proceden a desalojar la empresa. Fuentes que desean no ser identificadas aseguran que algunas de las empresas extorsionadas han sido Primewell con 60 millones de pesos, Samsung con 32 millones, Coca-Cola con 25 millones, Hyundai con 18 millones, Lechería Jersey con 25 millones, Esson Moulting con 15 millones, entre otras muchas. Añaden también que llegaron a cortar el servicio del vital líquido al Hospital Simsa, ubicado en la Colonia Federal y propiedad del señor Frank Carrillo, cuando tenían un par de pisos completos con pacientes con coronavirus, lo cual no fue impedimento para realizar el corte. Las acciones del gobierno de Bonilla están ocasionando una gran molestia entre el sector hotelero, industrial, maquilador y comercial, pues estas acciones la están ejecutando en plena pandemia. Es de suma importancia que la Comisión Nacional del Agua, dirigida por Blanca Jiménez Cisneros y la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndia Sandoval Ballesteros, se deslinden de responsabilidades y procedan conforme a las leyes correspondientes, o en su defecto, que se aclaren de manera absolutamente transparente. 116 muertes violentas en el transcurso de mayo y 766 durante el 2020 es la cifra que mantiene Tijuana de manera parcial. En las últimas horas, son cuatro personas que fueron ultimadas con arma de fuego, en las que sobresalen la ejecución de un joven de 18 años aproximadamente y una menor de 14 años, herida de bala en la Colonia 3 de Octubre. Tres de los hechos de alto impacto que más alertaron a la población ocurrieron en la tarde y noche del martes, primero a las 13 horas en el estacionamiento de recaudación de rentas. Un hombre fue ejecutado cuando se encontraba a bordo de un guía de reciente modelo. Posteriormente, a las 19 horas, en la calle Crisantemos de la Colonia 3 de Octubre, un joven de aproximadamente 18 años y una menor de 14 años fueron víctimas de un ataque armado, donde el joven falleció en el lugar. Asimismo, la calle Carlos V de la Colonia Sánchez Taboada se dio el reporte de un ataque múltiple, donde el saldo fue de tres personas lesionadas y una sin vida en el lugar. Ya tenemos cubiertos, estén posicionados por su paso a tres cereros. Suman 5.666 muertes por COVID en México. Hay un nuevo máximo de contagios. México asumió al corte de este 19 de mayo, 5.666 muertes por COVID-19, según información de autoridades de la Secretaría de Salud en conferencia de prensa. Este martes se reportaron 2.713 casos, confirmados más en las últimas 24 horas, por lo que existen ya 54.346 casos de contagios acumulados. José Luis Salomia, director general de Epidemiología, detalló que hay 29.450 casos sospechosos, aunque 101.979 casos negativos acumulados en el país. De los casos que se confirmaron por COVID, el 57% son hombres, mientras que el 42% son mujeres. Hasta ayer, la Secretaría de Salud había confirmado 51.633 contagios en el país y 5.322 fallecimientos. Son más de 185 mil las personas que han sido ingresadas a protocolo de estudio, es decir, que presentaban una infección respiratoria aguda, algunas leves, algunas graves, fueron ingresadas a protocolo de estudio y precisamente de este grupo de personas en las cuales se obtuvo una muestra, un hisopofaringeo, un hisoponasofaringeo para realizar la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, que es la prueba confirmatoria para SARS-CoV-2 y con la cual confirmamos o descartamos un caso de COVID-19. Fueron 54 mil 346 las personas que hasta el momento, desde que inició la epidemia en México, se han confirmado a esta prueba, pero así también 101 mil 979 salieron negativas a la misma. Dentro del grupo de casos confirmados tenemos a los casos confirmados activos, estos 11 mil 767, que también es un poco menos de un cuarto de todos los casos que se han confirmado hasta el momento y que representan entonces para fines prácticos la epidemia activa en México, que todavía continúa movilizándose. Así también son 5 mil 666 las defunciones ocurridas y que han sido confirmadas también por laboratorio a través de un resultado positivo a SARS-CoV-2. Incompetencia de China ante COVID provocó una matanza mundial, dice Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó este miércoles con sus ataques contra la gestión china de la crisis del coronavirus al afirmar que la incompetencia del país fue lo que provocó una matanza mundial. El mandatario cada vez está más indignado por los efectos del coronavirus en la economía de Estados Unidos y critica diariamente a China, donde el virus fue detectado por primera vez a finales del año pasado. Trump refirió al informe de un demente en China en que supuestamente se culpa a otros actores por el avance del virus y exigió que se le explique a ese tonto que fue la incompetencia de China y no otra cosa lo que provocó esta matanza mundial. Al inicio de la crisis, Trump desmintió los riesgos y dijo que varias ocasiones que China estaba haciéndose cargo de la epidemia, pero a medida de que el virus avanzaba, cambiaba de discurso y empezó a criticar a China diariamente. En un año electoral en el que se alza el desempleo, amenaza sus posibilidades de los comicios de noviembre, Trump repite desde hace semanas que el duro balance del virus ha dejado más de 320 mil muertes en el mundo. Podría haberse evitado si China hubiese actuado de forma responsable desde que fue detectado en la ciudad de Wuhan. Estados Unidos es el país con más muertes en la pandemia, con más de 900 mil fallecidos. En sus discursos, Trump también ha amenazado a la Organización Mundial de la Salud en cortar sus contribuciones acusando al instituto de ayudar a China a ocultar el alcance que tiene esta epidemia. Amigas y amigos mexicalenses, un tema que no podemos dejar de lado ante los efectos de la pandemia del COVID-19 es el tema económico. En los siguientes días, si una vez que la curva de contagios disminuya, estaremos anunciando una serie de medidas para aminorar los efectos en la economía. Por supuesto que lo haremos en coordinación con el gobierno del Estado y con el gobierno de México. Este día queremos dar a conocer los apoyos que se brindarán para uno de los sectores que más ha resentido el freno de las actividades económicas. Y me refiero justamente al sector del comercio ambulante. Sabemos que prácticamente viven al día y sin un ingreso fijo, por lo que dependen totalmente de sus ventas diarias. En ese sentido, informamos que se establecerá un programa de apoyo social, específicamente a quienes se encuentran al corriente con el pago de revalidación de su permiso ordinario hasta el 2019. En este caso, les será otorgado un apoyo equivalente al monto de su revalidación o hasta la cantidad de $2,000 pesos, cuando dicha revalidación no excede a esa cifra. Este apoyo en efectivo deberá ser utilizado para el pago de la renovación de su permiso y en el caso de que el comerciante ya haya hecho el pago, se le reembolsará el costo del mismo hasta los $2,000 pesos. Los comerciantes regularizados al 2019 que cuenten con tarjeta del INAPAM, personas con discapacidad o pensionados, podrán recibir en automático el apoyo completo de $2,000 pesos. Este apoyo podrá ser solicitado a partir de mañana, 20 de mayo hasta el 20 de junio de 2020, directamente en las oficinas de desarrollo social municipal por citas. Para mayor información, los invito a consultar los teléfonos y requisitos que aparecen en pantalla. Asimismo, seguiremos otorgando apoyos de canastas de alimentos a los comerciantes de este sector, como lo hemos venido haciendo desde el inicio de esta emergencia. Agradecemos a los comerciantes su comprensión, su solidaridad y su colaboración, pues sabemos lo complicado que ha sido el tener que frenar las actividades para todos ustedes. Muchas gracias, los queremos mucho y pronto volveremos a abrazarnos. ¡Muy bien niños! Pongan atención, ahora repasaremos la tabla del 2. ¡Así que sirve mi cuerpo, hazlo el pinto! Me traes la 2 para 5 personas y me cambias el pollo por chow mein. ¡Mira papá, qué bonita la playa! Hoy vemos nuestro estado distinto. Calles vacías, plazas cerradas. Pero aún tenemos lo más importante, nuestras familias más unidas que nunca. Baja Californianos, ayudemos a que esta pandemia no nos gane. Cuando todo esto haya pasado, seremos una sociedad más unida. Porque lo que realmente importa son nuestros seres queridos. No es la primera vez que enfrentamos adversidades. Hace 10 años, nos levantamos de un terremoto. Hace 27, nos unimos ante una inundación. Hoy que enfrentamos el coronavirus, tenemos en nuestras manos la oportunidad de que nada nos pase. De demostrar el amor por nuestro hogar. Por Baja California. Por el suelo al que muchos llegamos. O en el que nacimos. Pero que todos amamos. Hoy toca poner de nuestra parte. Y cuando esto quede atrás, estemos juntos de nuevo. Nuestra familia. Nuestros amigos. Todos. Estamos separados, pero juntos en esto. Hoy cuida los tuyos. Cuídate tú. Mañana el futuro nos espera con los brazos abiertos. Hoy, quédate en casa. Para más información, consulta nuestro portal web www.tjcomunica.com y no olvides también estar activo en nuestras redes sociales. Tijuana Comunica, el medio digital de Baja California.